Desde hace tiempo ya, me enseñaste a soñar, me entregaste compañía Y ahora más que ayer, siempre estaré en armonía Memorias de viejos tiempos, recuerden que fueron buenos Cuando por primera vez vi la visión Y todos esos recuerdos, de cuando éramos pequeños Capturan mi mente en la celebración Y los que ahora ya no están, más grandes que nunca serán por fin Estamos de fiesta en televisión En televisión es para ti Siempre lo mejor Estamos de fiesta en televisión Con todo lo mejor Con todo para ti Y cuando los tiempos cambien Pasado y presente Se levanten todos juntos En una canción Y cuando el mañana llegue Comprenderás la suerte de ver Que todos somos en televisión Y los que pronto nacerán Más cerca que nunca estarán En ti Estamos de fiesta en televisión Venevisión Venevisión es para ti Siempre lo mejor Estamos de fiesta en televisión Con todo lo mejor Con todo para ti Estamos de fiesta en televisión Venevisión Venevisión es para ti Para ti, para ti Siempre lo mejor Siempre lo mejor Estamos de fiesta en televisión Venevisión Con todo lo mejor Con todo para ti Venevisión Venevisión ¡Suscríbete al canal!